Después de ganar al Manchester United y esperar esa victoria o ese empate del Brighton ante el Manchester City, cosa que no sucedió porque el City ganó y sigue líder por un punto de la Premier League, vamos a hablar un poco de cómo está la situación de esta resaca de Premier, de un poco de previa de Champions League, aunque hay partido este fin de semana en la Premier League por parte del Liverpool, el Villarreal descansa y demás cosas que vamos a hablar durante el vídeo de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis amigos y amigas? Como digo, vamos a hacer un repaso del que ha sido esta jornada de Premier, un poco de previa de Champions y demás cosas que vayan saliendo, ¿no? Me decíais por aquí que si perdemos la liga en la última jornada de nuevo, me voy a pegar un tiro. Bruno Ekalde, muchas gracias por este follow en Twitch, muchas gracias. Yo también me pegaré un tiro seguramente si esto vuelve a suceder, pero también te digo porque durante las últimas horas he hecho un vídeo con un amigo, con Wanker del Chiringón para las predicciones de las semifinales de la Champions. Y la verdad, yo he dicho que a mí me gustaría, en el caso de pasar a la final después de ganar al Villarreal, si se gana, ¿vale? Máximo respeto, pero sí, sí, llegamos a la final, que es lo que todos queremos. A mí me gustaría enfrentarme al Real Madrid. No sé vosotros, porque yo, ya os digo, que yo una final con el Manchester City no la aguanto. Estamos toda la temporada peleando con el City y yo no puedo más, sinceramente, y esto me está matando, pues imagínate tú que dices que si vamos a la última jornada y perdemos me pego un tiro. Otra vez, como hace un par o tres de temporadas. No me gustaría una final con el City porque es que no podría de los nervios. Y es que al final la cosa está tan cerca, tan que se separa por nada. Puede el City ganarlo todo, puede el Liverpool ganarlo todo, puede haber separación o puede que nadie gane nada más esta temporada, ¿no? El City igual sin la Premier, pero el Liverpool puede ser que no gane nada más, porque todo puede pasar. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido esta jornada de Premier porque digo que el Liverpool ganó al Man Utd por 4-0 con una excepción del equipo, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte se sentenció el partido pero fue un poco más de control. Luis Díaz, otro partidazo. Salah volvió a marcar de jugada desde febrero y hizo doblete. Y Sadio Mane, que está en un estado de forma espectacular. También os quiero enseñar por aquí, que ahora me he acordado, un tuit de gol que explica cómo están siendo las estadísticas de los jugadores del Liverpool después del parón de selecciones. Porque la verdad, visto en números y visto en imagen, queda todo mucho más claro. Porque la verdad es que los números de los delanteros reds, de Sadio Mane, de Salah, de Diogo Xota y de Roberto Firmino son espectaculares. Y son estos de aquí. En los últimos seis partidos, Salah, dos goles, dos asistencias, cinco goles de Mane, una asistencia, tres goles de Diogo Xota, dos asistencias, dos goles de Luis Díaz, dos asistencias y dos goles de Roberto Firmino. La verdad es que estén en un estado de forma espectacular. Firmino que no estuvo en el partido ante el United por un golpe en el pie, sin mucha más preocupación. No estuvo en el partido. Y es que en el partido del United marcó Salah a pase de Mane y a pase de Jota. Marcó Luis Díaz a pase de Salah. Y marcó Mane a pase de Luis Díaz. La verdad es que acertar con la S y la Z es un logro también. Y fue un partido que pasó Liverpool por encima de un Man United que no estaba cristiano, lamentablemente. Y tenía muchas bajas también, ¿no? Y claro, fuimos líderes durante una noche. Esto no pasaba desde octubre. Y como dice Jose Mari Zavala aquí en Twitch, para los que veáis el director luego, os invito a que vengáis a Twitch y veréis esto en directo. Y es que la historia nos debe una Premier con público. Exactamente. Seguro que esta temporada se hace justicia. Y es que es lo que decía mi amigo Wanker, el amigo con el que hemos hablado de las proyecciones de Champions. Que yo decía, es que prefiero ganar la Premier a ganar la Champions. Si me pones a elegir, no le hago ningún feo a la Champions, no soy imbécil. Pero yo prefiero la Premier. ¿Por qué? Porque el equipo llevaba 30 años sin ganarla, la ganó la temporada pasada una o la otra. Pero fue sin público. No la pudimos celebrar. La gente salió a la calle, pero no es lo mismo que celebrarla en el campo, hacer una arruga. No fue lo mismo. No fue lo mismo. Y ahí la gente, el público y el equipo también. Es una espinita que tiene clavada. Y quiere ganar esta Premier que parecía perdida en enero. De las cuales yo me incluyo que lo veía prácticamente imposible. Y el equipo ha recortado muchos puntos. Muchísimos. Entonces, si me dan a elegir, yo prefiero la Premier. Entonces, en una Premier en la que Liverpool fue líder durante unas horas. No pasaba desde octubre. Pero el City ganó ante el Brighton. Aguantó el equipo de Graham Potter en la primera parte. 0-0. Parecía que podía sacar algo del Brighton. Un empate ya, la verdad, no se hubiera ido perfectamente. Pero al final, en la segunda parte, ya marcó Mareza el inicio de la segunda. Y luego Foden y Bernardo Silva, pues, sentenciaron un 3-0 en el Etihad que alarga una semana más la agonía, ¿no? De esta Premier que está siendo espectacular. Ahora, como decimos, pues, la Premier está con el City líder con 77 puntos, con el Liverpool con 76 en una semana que acabará todavía con un partido de liga. El Villarreal no tiene partido este fin de semana. Jugó ante el Valencia y ganó. No tiene partido este fin de semana porque es la Copa del Rey en España con el Real Madrid contra el Real Madrid. El Betis con el Valencia. Espero que la gane el Betis. Y el Liverpool, por eso, sí que tiene partido. Me decíais por aquí que es más fácil, aparte de que sería una revancha, la última temporada enfrentaron al Liverpool mermado. Es que la verdad es que este Liverpool es seguramente el mejor que hemos visto en los últimos años. Me decíais también, si la ganamos empatamos en títulos ligueros al United y así ya no tendrán ninguna excusa para decir que sea el mejor equipo de Inglaterra. Dos goles de Robotel City. No se puede tener más suerte. Dice Joche, que también doy fe, que en enero las velas las veías perdidas. Sí, sí, Joche, que estamos en el grupo de estos Anfield. Yo lo dije. Está ahí grabado. Yo dije que lo veía bastante complicado. Bastante complicado. El partido del United también nos dejó varias cosas. Pues, esta noticia que hice pues yo mismo. Y es que volví al mejor Salah en un Liverpool de récords tras exhibirse ante el United. Y es que Salah notó un doblete ante los Red Devils y se convirtió en el primer jugador en la historia de la Premier en marcar cinco goles al United en una misma temporada. Tres en la ida en Old Trafford, Hat-Trick y dos en Anfield. Y el Liverpool, como digo, esto era antes de que ganara el City era líder hasta entonces. Y también otra estadística importante es que los Reds anotaron ante el United más goles en casa durante el encuentro ante el United que goles el United ha marcado en Anfield durante la era Klopp. Y es que desde que Klopp llegó al Liverpool en 2015, en octubre de 2015, se ha enfrentado 16 veces, 6 victorias, 7 empates y 3 derrotas para el Liverpool. Aunque en Anfield solo ha recibido dos goles del United y 11 ha anotado el Liverpool. Desde que está Klopp en el Liverpool, el United solo ha marcado dos goles en Anfield. Increíble. También Virgil van Dijk amplía la leyenda y ya aumenta a 62 partidos, los partidos, los encuentros sin perder en casa en un partido de Premier con el Liverpool. No ha perdido nunca un partido de Liga en Anfield con los Reds. Y como decíamos, el Liverpool sigue viviendo en todas las competiciones. Puede pasar de todo de aquí a final de temporada, pero ha ganado la Copa de la Liga, está vivo en Premier, está en la final de la FA Cup y está cada día luchando a vida o muerte con el City en Liga. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Como podéis ver la noticia entera en Mundo Deportivo o en mi Twitter también, que está ahí tuiteada. Vamos a ver ahora también lo que dio también de sí el partido. Bueno, estadísticas abismales. No he puesto el precio para no herir la sensibilidad de algún aficionado del City, pero 20 operaciones de Jack Rillich, dos goles y dos asistencias. Ocho de Luis Díaz, nuestro parcero favorito, tres goles y una asistencia. Y creo que aquí no le dan la que dio ante el, no sé, fue ante el Leicester, no sé de qué partido fue, que creo que al final no se la dieron a él. Más asistencias en Premier, Alejandro Arnold y Salah, 12. Ambos son líderes en asistencias. Seguido de Robertson, que es el tercero con 10. Y máximo goleador es Mo Salah. Y es que creo que si miramos en estadísticas, el siguiente máximo goleador, bueno, ahora ya es Heumingson, Cristiano Ronaldo, pero los siguientes son Jota con 15, al igual que Cristiano y Sadio Mané con 14. Heumingson que ha subido un poquito, pero Salah que sigue con 22 goles líder. 30 lleva en total esta temporada, una absoluta locura. Y 19 clean sheets del Liverpool, a manos de Alison Becker. También, no sé si hablaros un poco de lo de Luis Díaz en este vídeo o en otro, pero bueno, aparte, el Man United desde la salida de Ferguson han pasado David Moyes, Ryan Geeks, Luis Van Gaal, Jose Mouniño, Scholz Kerr, Carrick y Ralf Ragnick como entrenadores de los Red Devils. Y desde entonces, desde la Marcia de Ferguson, solo Brendan Rodgers y Jurgen Klopp. Esto sirve también para mostrar un poco que la estabilidad y la confianza en un entrenador y demás sirve para algo, ¿no? Títulos desde entonces, desde 2013, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Europa League para el United. Y una Premier, una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Copa de la Liga por parte del Liverpool. Y es que, como dice aquí, esto es Anfield, confiar en un proyecto no solo con fichajes, sino con cabeza. Gasto en fichajes desde entonces, el Man United, 1.217 millones de libras. El Liverpool tampoco es que haya gastado poco, pero ha gastado con más inteligencia, 855 millones de libras. Pero los resultados son estos, ¿no? El puro éxito, papá. También, Cristiano Ronaldo dio las gracias, ¿eh? Tras la ovación en el minuto 7 en Anfield durante el Liverpool Man United, por parte de la afición del Liverpool y de la Liga que había ahí. Y dijo que un mundo, un deporte, una familia global, gracias Anfield, mi familia y yo, nunca olvidaremos este momento de respeto y de comprensión. Cristiano Ronaldo que no estuvo, obviamente, por lo que pasó en su familia, que perdió a uno de los mellizos que esperaba. Pero vio lo que hizo la afición del Liverpool, que absoluto respect desde aquí. Y lo agradeció luego en Instagram. Y Luis Díaz, venga, va, vamos con lo de Luis Díaz, porque habló sobre su adaptación a la vida de Anfield, algo que había hablado con anterioridad. Dice que el número 23 declaró el programa de la jornada del club, que creo que lo más que se nota y se ve es la intensidad del juego aquí, sobre el juego del Liverpool, ¿no? Dice que la forma en que nos organizamos tácticamente y el hecho de que también tengo que defender puede ser lo más difícil hasta ahora. Sin embargo, tengo ese aspecto de mi juego ya que pasé un tiempo jugando en el oporto y creo que conseguí recoger y aprender mucho de ahí. También dice que estoy muy contento y encantado de estar aquí en el club y de haberme asentado como lo he hecho. Compartir un vestuario con este grupo de grandes deportistas, así como el entrenador, es un absoluto placer para mí. Lo más importante para mí es ayudar al equipo y seguir con el estilo con el que he empezado. Y seguir trabajando duro en los entrenamientos, igual que siempre, para poder conseguir grandes cosas. Es lo que más deseo. Y para terminar lo de Luis Díaz, dice que para sobreganar los cuatro trofeos, ¿no? Que, como decimos, están vivos en todas las competiciones, sabemos que estamos obligados a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada y sabemos que no hay margen de error. Cada competición es diferente, cada trofeo es diferente y cada partido es diferente dentro de estas competiciones, especialmente en Premiers. Tratamos cada uno como una final y sabemos lo que tenemos que hacer. Y si el cuerpo técnico necesita recurrir a mí, pues por supuesto estaré listo para y dispuesto en todo momento. Como cualquier otro jugador que decide incorporar a la alineación. Así que, declaración de intenciones de Luis Díaz que está en un momento espectacular. La verdad es que Luis Díaz esta temporada está haciendo un inicio impresionante en el Liverpool desde que fichó. Es decir, ha llegado y ha sido llegar y besar el santo, literalmente, porque desde que ha llegado con el Liverpool, el Liverpool ha jugado a 17 partidos y ha notado 4 goles y 2 asistencias. En total suma 20 goles, sumando el Porto y 8 asistencias. Pero con el Liverpool la verdad es que ha entrado muy bien. Está haciendo una segunda parte de la temporada excepcional. Y veremos cómo evoluciona esto de cara a los próximos partidos. Porque lo que le espera al Liverpool a partir de ahora es este fin de semana ante el Everton. Luego el Villarreal, Newcastle. Que Newcastle ya está en una posición mejor. Está un décimo. No está tan apurado como hace unas semanas. Por lo tanto, esa semana entre medio de Champions puede ser un poco más plácida en el sentido de que no estás jugando contra un equipo que se juega a la vida. Nos la jugamos nosotros, que no es poco. Pero el rival está en una zona más asentada. No como el Everton, que el Everton está sufriendo más. Pero tendremos un partido que quizá no sea tan exigente. Lo será, obviamente, porque nos estamos jugando la vida en la Premier. Pero ningún equipo de los que se juegan las semifinales tendrán un compromiso, quizá el City sí, tan tan importante. El Villarreal sí que se enfrenta a la Alavés, que es el colista. Pero lo tiene muy complicado, aunque va a ser difícil para ellos. Pero no sé si ellos se están jugando tanto en la liga, ¿no? Están séptimos, si no me equivoco, intentando traer en Europa. El Madrid, por ejemplo, se jugará con el Español. Que no se le está jugando tanto esta temporada. No creo que no va tan mal, ¿no? Está en una zona bastante tranquila. En una semana que jugará contra el Real Madrid. Hay contra el Manchester City. Y el Manchester City, en esa semana, a partir del Madrid, ahora jugará contra el Watford. Que se está jugando la vida. Y luego contra el Leeds. El Leeds United también está en una posición un poco más tranquila. Pero no está jugando tanto la vida. Está más alejado. Pero bueno, veremos. El Watford, que este próximo fin de semana, sí que se está jugando la vida. Y se juega contra el Manchester City. Así que es uno de los equipos en los que tengo yo esperanzas de que el Watford pueda sacar algo. Aunque juegan en el Etihad. Y sí, como dices aquí, Kai, cuidado con el Newcastle. Porque el Newcastle está en un momento de forma ahora bastante bueno. Veremos cómo llegan bastante bien. Tres víctores en los últimos tres partidos. Han salido de esa zona peligrosa. Y es a priori un partido en el que no es un partido tan complicado. Pero los tres, a excepción del Madrid, tienen esa semana partidos contra equipos de la zona baja. El que más bajo está es el Alavés. En este caso contra el Villarreal. Pero el Villarreal no se está jugando en la Liga. Se está jugando quizá entrar o no en Europa. Pero bueno, veremos. Me decía también por aquí, Joche, que la diferencia de esta temporada de la pasada está siendo la ausencia de lesiones. Y la buena incorporación de fondo de armario. Totalmente de acuerdo. Bueno, para YouTube era un poco esto, ¿no? Explicar un poco de dónde viene el equipo. Venimos de ganar. El City también. Vamos este fin de semana. Como digo, el Manchester City juega contra el Watford. El sábado 23. Creo que después de esta jornada el Liverpool ya juega tres jornadas seguidas antes que el City. Lo cual es bueno. Es mejor jugar antes para no tener esa presión. Y el City juega contra el Watford. Juega en casa ante el Watford. Como digo, un equipo que está jugando la vida. Que pues ahora mismo va decimonoveno. Y está a 3 puntos del Barley. Y a 6, digamos, de... Bueno, está a 7 puntos del Everton. Por lo tanto, le urge ganar. Le urge ganar al Watford. Compiemos en el Watford a ver si puede sacar algo del City. Aunque los últimos resultados, como veis, no son muy... Muy esperanzadores, ¿eh? 3-1. 6-0. 8-0. 0-4. Y 1-3. No son los mejores resultados como para... Tener esperanza, ¿eh? 14 victorias del City y 0 del Watford. Pero las estadísticas están para romperlas, ¿no, amigos? Así que vamos a esperar. Vamos a creer. Vamos a confiar. Y veremos. Pero bueno, para eso Liverpool tiene que ganar su partido ante el Everton. Que el Everton está, como decimos, rozando el descenso. Pero está ahora mismo salvado. ¿Se podría permitir una derrota? Porque incluso ganando el Barley, el Barley se pondrá con 28 y el Everton seguirá con 29. No quieren arriesgar. Pero bueno, aparte es un derbi. Lo bueno es que jugamos en casa. Y tenemos el factor campo. ¿Vale? Así que... También me decís por aquí que el City le queda también partido plazón. Un partido plazón ante los Wolves. Dicen algunos, ¿no? Que sienten que van a empatar algún partido. Yo lo veo complicado, pero... Yo confío más en los... Vamos a ver el calendario que le queda al City. Al City le queda... Decimos el Watford, el Madrid, el Leeds. El Madrid otra vez. Newcastle, West Ham, Aston Villa. Y el del... Y el de los Wolves. Que no sale aquí, ¿vale? Porque tiene que reprogramarse. Pero le queda en estos partidos. Y al Liverpool, pues le queda el Everton este fin de semana. Que no lo hemos hablado, pero... El... El Villarreal tendrá más tiempo de descanso para el partido de ida de semifinales. Que es en Anfield, pero tendrá más tiempo. Viene Everton, Villarreal, Newcastle y Villarreal. Y luego... Tottenham. Aston Villa. Final de la FK Pante, el Chelsea. La meten aquí en medio como que no quiere la cosa. Southampton. Y Wolves. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Pero bueno, amigos. Era un poco traeros un poco esto, ¿vale? Para los de YouTube. En Twitch. Seguimos aquí. Que, por cierto, me podéis seguir en Twitch. Para los que no me sigáis en YouTube. Que ya somos 3.040 suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias. Hace dos meses estamos celebrando los 2.000. Y ahora ya somos 3.000 en YouTube. Así que... Muchas gracias desde aquí. Muchas gracias. Pero os invito a que me sigáis también en Twitch. ¿Vale? Para que... Porque en los directos en YouTube somos muchos. Pero en Twitch no tantos, ¿vale? Así que... Os invito a que vengáis a Twitch. Así que dadle un like. Suscribiros para más. Seguidme en Twitch. En Twitter. En YouTube. En Instagram. En TikTok. Que vaya muy bien, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que será ya la previa del partido ante la Everton. ¡Habéis, ve! Chao. Chao.